La audiencia realizada esta mañana es una audiencia en la cual se presenta al solicitado por el Estado Regirente, en este caso al señor Hubin Alexander Suazo Peralta, los cargos que le son imputados en Estados Unidos en relación a la presunta responsabilidad sobre el tráfico ilícito de drogas y el transporte de las mismas para hacerlo llegar a territorio norteamericano. En este sentido y habiendo dado a conocer estos hechos, igualmente se le dan a conocer a él los derechos que le asisten en apego al artículo 101 del Código Procesal Penal, igualmente lo que establece la Constitución de la República y se le igualmente reafirma que esta no es una audiencia de fijación de responsabilidad, sino una audiencia de tramitación de la extradición. Se ha determinado, finalmente, luego de haber dado a conocer estos elementos, el arresto preventivo como parte o primer elemento de la resolución, mismo que deberá ser cumplido en el Escuadrón Cobras de la Policía Nacional. Se ha fijado el día 22 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, como la fecha en la cual se va a realizar la audiencia de presentación y evacuación de pruebas por parte de las partes que están relacionadas en el mismo expediente. Y, asimismo, se girará a partir de este momento las comunicaciones necesarias de lo resuelto en la presente audiencia, lo que incluye también la comunicación para que el gobierno de los Estados Unidos, en un plazo no mayor de dos meses, haga llegar al juez de extradición todos los elementos relacionados sobre la presunta responsabilidad del señor Peralta en el expediente, en lo que refiere a los cargos, a todos los elementos probatorios y a las penas que están contempladas en relación a su responsabilidad. ¿Esta resolución es apelable por parte del imputado? Igualmente, este elemento está consignado en la resolución que esta decisión tomada por el juez de extradición en esta mañana es sujeta a que pueda ser apelada, en cuyo caso deberá ser conocido en una siguiente instancia por los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Este es el mismo caso del señor negro Arnoldo Lobo? ¿Está en el mismo expediente? Bueno, es un expediente diferenciado, es otro expediente que ha sido enviado en el cual se solicita la extradición del señor Suazo Peralta. No obstante, se establecen en los cargos que han sido presentados situaciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y el transporte de las mismas a territorio norteamericano que tienen que ver con acciones conjuntas y testimonios que establecen una relación con el señor Carlos Arnoldo Lobo. Bueno, a partir de hoy, ¿cuánto tiempo tiene el juez o el juez de extradición para resolver sobre si se extradita o no el señor Suazo Peralta? En este primer momento se establece este plazo mayor de dos meses para que se resguarde en el arresto preventivo mientras se hacen llegar las demás situaciones establecidas en la resolución.